Un total de cinco quejas ha recibido la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo por parte de padres de familia cuyos hijos han sido agredidos mientras permanecían en las escuelas. Al respecto, el presidente de este organismo en Quintana Roo, Enrique Mora Castillo, dijo que se integran los expedientes para emitir las recomendaciones a la Secretaría de Quintana Roo. Al respecto, el presidente de este organismo en Quintana Roo, Enrique Mora Castillo, dijo que se integran los expedientes para emitir las recomendaciones a la Secretaría de Educación de Quintana Roo. En la Secretaría de Bullying, hemos estado trabajando con cinco quejas en lo concreto, aunque tenemos muchas más con respecto a los maestros. En este caso particular, el exhorto que hacemos a las autoridades educativas es que provea de lo conducente para efectuar garantizar la seguridad física y emocional de los menores en la escuela. Es una obligación de los docentes asegurarse que los niños no reciben ningún tipo de violencia en su propio ámbito escolar. Por su parte, el secretario de Educación de Quintana Roo, Eduardo Patrón Azueta, dijo que la dependencia que representa no tiene un registro de casos de bullying o violencia escolar, pero se acatarán las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Todas las recomendaciones que nos emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos son recibidas e inmediatamente atendidas para que podamos dar cumplimiento a las recomendaciones que ellos nos hacen.